¿Qué es la soberanía de Dios? Son mi propósito desde el comienzo del ministerio que Dios me ha concebido, es enseñar el texto bíblico. Conversaba hace años con un amigo y me decía, ¿qué es lo básico que tengo que ir a estudiar en un instituto bíblico? Por ejemplo, ¿no es acaso aprender de la Biblia? En el día de hoy, en muchos seminarios e institutos, seguramente hay ramos que no tienen mucho que ver con la escritura, antropología, sociología, psicología. Y conversamos eso y decíamos, qué curioso, quieres ir a aprender Biblia y a veces no aprendes Biblia. Pero eso no debe ocurrir en la iglesia, por eso enseñamos hermanos la Biblia, libros de la Biblia, para que por ella aprendamos. Esta es la revelación de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos estudiar? Ahora, en esta mañana quiero estudiar con ustedes, repasar el concepto de la soberanía de Dios, porque personalmente en este tiempo he tenido que ser partícipe de varias situaciones difíciles, preocupaciones que en algún momento me sobrepasan y el resultado o el remedio no tiene que ver con pararme en el espejo y decirme, Joel, tú puedes, vamos, tú puedes. No, no, creo que eso no es bíblico, no aparece en la escritura. Y sin embargo, ¿acaso no es una preocupación de ustedes también? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, nuestros padres? Pienso en mis padres, ya están viejitos. ¿Dónde van a vivir? No tienen una casa, es una preocupación constante. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestro país que cada vez está peor? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con las injusticias que vemos a diario? ¿Qué pasa con mi enfermedad? ¿Qué pasa con tu enfermedad? ¿Es que acaso me voy a mejorar algún día? Y todo este tipo de cosas parece que nos provocan conflictos y tenemos que andar haciendo agüita, ¿cierto? Tanto ahí de Melisa, no sé qué más, y otro tipo de cosas, preparándonos para estar mejor o, no sé, comprando ciertos remedios y quizás otras cosas más, hermano. Como les digo, en este tiempo he sido partícipe de muchas situaciones que hay algunas que tienen que ver con la iglesia, pero hay otras que tienen que ver con cuestiones familiares, pero también con corporativas, preocupación por la doctrina, la preocupación por la iglesia en general, por el futuro, por nuestros hijos, por la iglesia en general, por hermanos específicos. Y la respuesta sigue siendo la misma. Hermano, el mejor remedio para todo esto es conocer la palabra del Señor y conocer una característica de nuestro Dios, la soberanía de Dios. Por eso en esta mañana, para mí ha sido este un consuelo en mi hogar, cuando he estado abrumado con muchas cosas, vuelvo a la Escritura, voy nuevamente leyendo la Escritura, un pastor debe estar leyendo la Escritura todos los años, una y otra vez. Y hermanos, ¿saben qué? Solamente la lectura de la palabra del Señor. No un trabajo exegético en el texto, no. Solo la lectura, hermanos, ha sido tremendo. Por eso yo les invito a ustedes a leer la palabra del Señor como algo normal en su día. No quiero preguntarles en qué libro van, porque seguramente ya terminaron la Biblia, ¿cierto? Pero bueno, hermanos, es necesario leer la palabra del Señor, porque allí encontramos, en la lectura específicamente diaria, muchas enseñanzas que a veces quedamos impactados. Y algo de ello quiero compartirles esta mañana. ¿Qué nos enseña la soberanía de Dios? Quiero que notemos tres casos bíblicos, ¿cierto? En general, bueno, son varios, que nos hablan de tres conceptos que tienen que ver con la soberanía de Dios. Tres conceptos lineales, ¿cierto? No están ahí, pero los voy a comentar. Tres conceptos que esta mañana quiero que tengamos claro. Para ello vamos al primero, mencionando tres casos que tienen que ver mucho con esto. Y ahora subí en Primera de Samuel, capítulo 10, por favor. Primera de Samuel, capítulo 10. Tres casos que nos hablan del primer concepto que quiero que aprendamos esta mañana. Son tres conceptos de la soberanía de Dios que yo quiero que nos quede claro esta mañana. Y para ello, el primer concepto voy a usar tres casos. El caso de Saúl, el caso del primer rey de Israel. Primera de Samuel, capítulo 10. Por favor, no pierdan esa cita. Voy a tratar de comentar un poco el contexto. Recuerden que en el capítulo 8, Israel rechaza lo que es a Dios. Concretamente, el gobierno teocrático de Dios si quiere un rey. Queremos rey como todas las naciones. Obviamente, Dios, por supuesto, no solamente se incomodó, dijo al profeta, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Quieren rey como todos los demás, pero va a haber un gran problema si quieren rey. Van a tener que pagar impuestos, van a tener que pagar, obviamente, todo lo que tiene que ver en sí. Cuando hay un rey, la comitiva del rey, los hijos van a tener que trabajar, las hijas van a tener que trabajar, pero ellos insistentemente querían rey y obviamente no hubo caso. Es en este contexto, que a pesar de que, al parecer, los hombres quieren hacer lo que ellos quieren hacer, específicamente Israel, Dios ya había preparado a un hombre para ser el primer rey de Israel. En el contexto, vemos que todo esto surge en el capítulo 9 de 1 Samuel, cuando las asnas del papá de Saúl, ¿cierto?, se habían perdido, tres asnas, y el padre de Saúl, Cis, manda a Saúl a que vaya a buscarlas. Y en este proceso se encuentra con el profeta Samuel, sin saberlo él, el profeta Samuel, ya había sido, o se le había comunicado ya de parte de Dios que había un joven, en especial, con ciertas particularidades, que Dios ya había elegido para ser el rey. El pueblo, por un lado, pensaba, ellos tenían humanamente, pensando en que ellos podrían resolver el asunto, pero Dios ya estaba resolviendo la situación y concretamente, en el capítulo 10, vemos concretamente al profeta ungiendo, como dice ahí, ¿cierto?, a Saúl. Noten por favor el versículo, vamos a leer algunos versículos nomás. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 10, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? A todo esto, Saúl dijo, ¿quién soy yo? Vengo de la tribu más pequeña para poder ser rey de Israel. En el contexto, vemos en el versículo 21, por ejemplo, eso del versículo 9. Aún así, Samuel le predijo a Saúl todo lo que iba a suceder. Por ejemplo, en el versículo 5, notamos que después de esto llegarás, dice, al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entres allá a la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto y delante de ellos, Salterio, Pandero, Flauto y Arpa y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba, ¿cierto?, permanentemente en las personas como lo hace en el Nuevo Testamento. Recuerden que en Hechos capítulo 2, Jesucristo, ¿cierto?, o notamos ahí el cumplimiento de la profecía del Nuestro Señor Jesucristo que Él tendría que irse pero vendría el Consolador, el que estaría con nosotros para siempre. Que en ese Consolador, el Espíritu Santo, que mora con nosotros y además en nosotros. En el Antiguo Testamento no funcionaba así la situación. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, los capacitaba por un momento, pero en muchos casos, como el caso de Saúl, el Espíritu en su momento se retiró, se retiró de su presencia. Sin embargo, aquí Samuel le anuncia lo que le va a pasar. Por supuesto, necesita de la capacidad de Dios para poder dirigir un pueblo tan grande y con una tendencia a la pecaminosidad que es necesario que Él sea mudado de corazón. Ahora, noten por favor lo que dice el versículo 9 y 11 de primera de Samuel, capítulo 10. Y sucedió que cuando Él volvió a la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió, ¿qué cosa? El corazón. O sea, lo primero que necesitaba un pueblo era tener un rey adecuado. No necesariamente un rey que sea un estadista, por así decirlo. Necesitaba un rey que fuera capacitado por Dios. Y el texto es claro en decirnos que quien mudó el corazón de Saúl fue Dios. Y dice, y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. ¿Por qué señales? Dice el versículo 10, cuando llegaron allá a la colina, he aquí, un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y también Saúl profetizó con los profetas. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? El versículo 26 añade otra cosa interesante. Y envió Samuel a todo el pueblo después de que los arengó, después de que les dijo que Dios ya había elegido a Saúl como rey. Y el versículo 26 añade y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaaba y fueron con él los hombres de guerra, noten por favor la expresión, cuyos corazones Dios había tocado. Este es el primer ejemplo, el primer caso, ¿cierto? de este primer concepto que vamos a ver. Saúl, ¿cierto? es coronado, es ungido como rey. Pero ¿quién está, hermanos, manejando los hilos de la política interna de Israel? ¿Quién es? ¿Es acaso el pueblo? No, es Dios. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes 12, el segundo caso. Primera de Reyes 12. Varios años después, ¿cierto? Recuerden que Saúl fue el primer rey de Israel. Posteriormente, ¿cierto? Pasan un montón de tiempo, después reina David y Salomón, pero después sucede algo, ¿cierto? que evidentemente deriva del pecado de Israel. En el capítulo 12 de Primera de Reyes usted lo que ve es el relato de la división del pueblo Israel, del quiebre, del sisma, esa es la palabra técnica cuando se habla de un quiebre institucional de una nación. Hay un sisma, hay un quiebre, ¿cierto? Las peticiones del norte, ¿cierto? Se van a separar de las tribus del sur. Y aquí es donde deviene lo que se conoce como la división de Israel. Noten por favor que en el contexto hay una petición de parte de Jeroboán que huyó a Egipto producto de que Salomón había muerto y el hijo de Salomón, el tercer rey de Israel, había tomado su lugar. Sin embargo, Roboán no era realmente hijo de Salomón, un rey, ¿cierto? Un sucesor de Salomón muy sabio como lo fue su padre. ¿Por qué razón? Recuerden que Roboán, ¿cierto? Después de haber escuchado las peticiones de Jeroboán que eran de hecho concretamente sobre las cargas que ellos tenían como pueblo, que Roboán trató de insistir o trató de mover un poco a Roboán para que no insistiera en más impuestos para el pueblo, en más cargas para el pueblo como su padre en su momento lo había hecho. Ahora, ¿qué hizo Roboán? Roboán tuvo dos tipos de consejeros. Tenía un grupo de consejeros generalmente en la Biblia. Siempre los ancianos se los denomina, ¿cierto? Están más relacionados con la sabiduría. Sin embargo, como ustedes saben, Roboán desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. ¿Qué le dijeron los jóvenes? Ni se te ocurra bajarle los impuestos. Ponele más cargas. Esto me recuerda a lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cierto? Algunos están proponiendo más impuestos, otros los quieren bajar y Roboán, ¿cierto? No escucha, obviamente, el consejo de los ancianos y dice, yo les voy a subir a ustedes el impuesto. Mi papá, ¿cierto? Salomón, les tuvo varios impuestos a ustedes, pero, ¿saben? Yo más se los voy a recargar. No puede ser posible que, ¿cierto? Ustedes quieran aprovecharse, seguramente de mí. Hay muchas cosas que no dice el texto, pero uno puede, ¿cierto? ilucubrar en ese sentido. Pero el punto es que, hermanos, él no fue sabio. Sin embargo, ¿por qué razón, hermanos, ¿por qué razón llega a suceder esto? Noten, por favor, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 12 al 15. Roboán le dijo a Jeroboán, ven después de tres días que te voy a tener una respuesta para ver si accedo a tus peticiones o no. Y aquí está la respuesta. Al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán, ¿cierto? Según el rey lo había mandado, diciendo, volvete a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo. Recuerden que el yugo es un instrumento que se usaba para los bueyes, ¿cierto? Y aquí se usa en este sentido, metafóricamente hablando, mi padre es castigó con azotes, más yo es castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. ¿Por qué razón no oyó el rey al pueblo? Noten por favor en su Biblia qué dice el versículo 15. Esto es una coyuntura política, podríamos decir, el partido de Roboán es simplemente un partido de izquierda, ¿cierto? que quiere más Estado, ¿cierto? Quiere cargar al pueblo con más impuestos. Pero hermanos, ¿qué dice el texto y el versículo 15? ¿Por qué no oyó al pueblo? Se los voy a leer. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio, mandato, determinación de Jehová. ¿Para qué cosa? Para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de aías Silonita a Jeroboán hijo de Nabat en primera de reyes capítulo 11. Dios había ya sentenciado a esta nación a la división. No fue, podríamos hablar que desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista objetivo, ¿cierto? Fue una situación necia de un rey. Pero, ¿quién había, hermanos, determinado esto? De que este rey no oyera al pueblo. Fue Dios. Ahora, aquí surgió concretamente la división del pueblo, como notamos en el versículo 16, ¿cierto? Cuando oyó todo el pueblo, vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel, a tus tiendas. Provea ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero, ¿qué pasó? Por supuesto, el rey Roboán, el sucesor de Salomón, no se iba a quedar así. Envió a un enviado, valga la redundancia, y noten lo que sucedió. Pobre Adonarán, ¿cierto? Versículo 18. El rey Roboán envió a Adonarán, que estaba sobre las tribus, pero lo apedreó todo Israel, ¿y qué pasó? Y murió. El embajador, ¿cierto? Que quiso mandar Roboán para decirle, por favor, sométanse a las normas que nuestro rey quiere imponerles a ustedes. Recuerden que es la nación teniendo problemas civiles, internos. Y Roboán, obviamente, manda a Dorán y él muere apedreado. ¿Qué pasa? Roboán no entiende, no acciona, ¿cierto? Sabiamente, sino que se prepara a juntar a un ejército aproximadamente de 180.000 guerreros escogidos. ¿Para qué? Para subyugar a sus propios hermanos, a los demás tribus que no querían someterse al reinado de quién? de Roboán, el sucesor de Salomón. ¿Sería una estratégica correcta? Por supuesto que cuando los súbditos no quieren someterse al rey, es propio, es histórico que por medio de la fuerza se quiera someter a quien no quiera someterse. Y noten, por favor, hermanos, que eso es lo que nosotros notamos en el versículo 21. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey. Noten lo que está sucediendo paralelamente hablando a lo que está haciendo Roboán. Israel ya decide que Jeroboán sea su rey y se alejen de sus hermanos. Nosotros nos vamos, ustedes hagan lo que quieran con su reino. Le dicen a Roboán. El versículo 21. Y cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín ciento ochenta mil hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboán. O sea, todo el reino. Sin embargo, nuevamente, aquí notamos la intervención divina. Noten por favor el versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, por favor, anda a donde Roboán y explícale un poco el tema que está pasando aquí. Y dice el versículo 23. Habla Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Hermano, esta frase es muy importante en el Antiguo Testamento porque así ha dicho Jehová, con esta frase se terminan todas las discusiones, se terminan todos los peros. cuando el profeta decía así ha dicho Jehová aún aún que el pueblo en su mayoría no era un pueblo maduro, era la frase que de una u otra manera determinaba el curso de lo que venía después. Porque ellos, a pesar de todo lo que eran, un pueblo rebelde, aún seguían sometiéndose a esta expresión. ¿Por qué? Porque era voz de Dios. Noten, así ha dicho Jehová por medio de este profeta, Semaías. No vayáis, Semaías les dice a Roboán, no se te ocurra ir a pelear contra tus hermanos, por favor. No peleéis contra ellos que son tus hermanos. Váyanse cada uno para la casa. Tomen sus armas, ¿cierto? Sus fusiles, vuélvanse. ¿Por qué razón? Porque esto lo he hecho yo. No sé si notan en el texto. Dice el versículo Así ha dicho Jehová. Váyanse para la casa, ¿cierto? Tomen sus armas porque esto, ¿qué es esto? La división del reino. Los problemas, ¿cierto? Roboán, no queriendo aceptar, ¿cierto? La rebeldía, entre comillas, ¿cierto? De Jehová. Esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conformes a la palabra de Jehová. ¿Qué vemos aquí? Segundo caso. ¿Quiénes están moviendo los hilos detrás? Hay una división del reino. Roboán quiere realmente reinar sobre todo Israel pero la mitad de ellos dicen no, no es posible. A menos que nos bajen los impuestos, por decir algo, ¿cierto? Que nos bajen las cargas, no vamos a someternos a tu reinado. ¿Qué pasó con Roboán? No quiso. ¿Por qué no quiso? Hermanos, todo lo que vemos aquí está siendo dirigido ¿por quién? Por Dios. Si hubo una división civil en Israel, dice el profeta, no, váyanse para la casa. ¿Esto lo he hecho quién? Yo. Y esto puede ser, hermanos, contraproducente. ¿Cómo Dios quiere la división del pueblo? ¿Por qué? Porque era un juicio de parte de Dios. Muchas veces podemos estar nosotros orando por situaciones que Dios ya ha dicho que no son posibles. Puedo mencionar varios aspectos que muchas veces tienen que ver con nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones, negocios que podamos hacer, situaciones que nosotros empecinados queremos que se hagan y Dios ha mostrado que Él ha cerrado las puertas y no lo vemos así. Por eso aquí aquí en el texto dice así ha dicho Jehová, no pelees con tus hermanos, ándate para la casa porque esto lo he hecho yo. Vayan a Edras, capítulo 1, por favor. El último caso del primer punto. Edras, capítulo 1. Tres casos bíblicos que nos enseñan de un primer concepto sobre la soberanía de Dios. El caso de Saúl, el caso de Roboán y el caso de un rey pagano. Edras. Pueden ir al índice, se esconde Edras a veces, desaparece, ¿cierto? Ese escurridizo Edras. Mientras ustedes buscan Edras, explico a qué se refiere o qué nos habla Edras. Edras registra el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar a Israel a su tierra después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Recuerden que el primer rey de Israel fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón y después, ¿qué sucede? División. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ganó la izquierda, ganó la derecha. ¿Qué sucedió? Díganme ustedes. Hermanos, Dios lo había permitido porque era parte del juicio de Dios. ¿Qué sucede después de eso? Desaparece las tribus del norte en primer lugar por los asirios y finalmente Judá con dos tribus desaparece por causa de la invasión del imperio babilónico. ¿Y ahí qué sucede? Quedan exiliados, una palabra muy conocida en Chile, ¿cierto? El exilio. A esto no se le pagaba así de más en todo caso, estos exiliados no recibían nada de nadie. Estaban exiliados totalmente en Babilonia y ahí lloraban ciertos sus penas mirando hacia Jerusalén en donde antes adoraban en el templo. Ahora, Edras, hermanos, resume la historia de la restauración o la vuelta de Israel a su pueblo después de 70 años de cautiverio por medio de quién? Por medio del imperio persa que derrató al imperio babilónico. Si ustedes leen Daniel, hay una serie de imperios que se mencionan ahí y que están, cierto, sucediendo al uno y al otro porque el primero, cierto, Asiria, cierto, es el que lleva el poder en todo el Mediterráneo y conquista también a todos los pueblos, a muchos pueblos y entre estos al pueblo de Israel. Después viene el imperio babilónico y derrota al imperio asirio y después del babilónico viene el imperio persa y aquí estamos en este contexto. El imperio persa tiene el poder bajo tres reyes importantes como Ciro, Darío y Artajerges. Ahora, en el año 539, Ciro, rey de Persia, derrotó al imperio babilónico. Contexto, simplemente. Y él tenía una política muy interesante, Ciro, que era animar a los súbditos que habían, que eran de otros pueblos, a volver a su tierra. Y fue en este contexto, en el contexto del rey de Ciro, cuando él tiene el poder, en que 50.000 judíos van, cierto, a volver a su tierra. Una primera, cierto, camada de personas, cierto, que vuelve a su tierra y ellos son los que, cierto, plantan los cimientos del templo, lo que va a ser el segundo templo, cierto, la reconstrucción del templo, que posteriormente sigue ese trabajo también Nehemias. Ahora, si ustedes entienden esto, qué interesante que Ciro tenía esa política, esa política de animar a los súbditos a que vuelvan a su tierra. ¿Encontraron negras? Le damos, por favor, algunos pasajes en el capítulo 1. Desde el punto de vista bíblico, miren lo que sucedió. En el primer año de Ciro, el rey, cierto, de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, noten, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Pregunta, Ciro, ¿era un rey israelita? ¿Era un rey, hermanos, pagano? ¿Cómo es posible que este rey esté llevando adelante una política divina, digámoslo así, a su curso, digamos, objetivo y concreto? Sigamos leyendo. ¿Qué pasa con Ciro? Miren qué increíble. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Wow, noten lo que está diciendo un rey pagano, está reconociendo, igual que otro rey en su momento reconoció, ¿se acuerdan? Nauconosor, muy bien. Dios de los cielos, Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén que está en Judá. Qué mejor, hermano, qué mejor, lo que esperaban los israelitas sufriendo, esperar de un rey pagano que dijera estas palabras. ¿Quién hay entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel? Él es el Dios la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayuden los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios la cual está en Jerusalén. Hermanos, tremendo decreto del rey persa. No es un rey cristiano, no iba a la iglesia, no se conectaba los miércoles al sur, ¿me entienden? Era un rey pagano. Pero llega un momento en que él hace un decreto. ¿Por qué razón llega a hacer ese decreto? ¿Notaron, hermanos, la expresión preliminar del texto? Volvamos al versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremía, Jehová rogó a Ciro, por favor, Ciro, házeme un favor. ¿Qué dice el texto? Esa palabra despertó, hermanos, es muy interesante. Porque Dios hizo que un rey pagano ¿cierto? Hiciera lo que Dios quería. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién manda realmente? ¿Quién manda, hermanos, en este mundo sobre los reyes, sobre los imperios? ¿Acaso son los hombres? ¿Acaso es libre albedrío de Ciro? Hermanos, despertó Jehová el Espíritu de Ciro, rey de Persia. Por esa razón él hizo un pregón ¿cierto? firmado por su mano. ¿De qué? De que se vayan, que todos los que estaban ahí fueran a reconstruir la casa de Jehová en Jerusalén. No pudo haber sido mejor, hermanos. Nota en el versículo 5. ¿Cómo animamos entonces a los judíos para que vayan ahora? Porque una cosa es que el rey pueda decidir eso, un rey pagano, pero ¿y qué pasa con los judíos? A lo mejor están bajoneados, a lo mejor se acostumbraron a vivir en Persia con todo lo que hay ahí. De ahí surge el persa, ¿o no? No, no creo, ¿no? No creo, ¿sí? Pero noten lo que dice el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, noten por favor, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Hermanos, ¿quién hizo que los sacerdotes, los levitas y muchos de los judíos dijeran sí, vamos, volvamos a reificar el templo? ¿Quién hizo eso? Dios otra vez mueve el corazón de estos hombres. Uno podría tener una mirada política de esto, ¿no? La política de Ciro fue muy buena, ¿cierto? Fue un gobierno que creció en 1.5, como hay cifras en este día que son, bueno, de diferentes formas las cifras, bueno, ustedes saben ahí. Pero seguramente Ciro dijo, hagamos esto. Hermanos, ¿no fue una decisión de Ciro? Fue una decisión de Dios que movió el corazón de Ciro. Era el tiempo justo, ahora es tiempo, dijo Dios. Y movió el corazón de Ciro y más encima movió Dios al corazón de los sacerdotes, de los levitas, de las tribus de Judá y de Benjamín, cuyos espíritus Dios había despertado, ¿para qué cosa? Para edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, estos tres sellos concretos, nos enseñan el primer concepto acerca de la soberanía de Dios. Que Dios es soberano sobre la historia. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Se viene todo mal, se viene todo bien. Hermano, se venga todo mal o se venga todo bien, todo está bajo la mano de Dios. La historia, hermano, está escrita. Puede parecer algo contraproducente. ¿Cómo? La historia está escrita. Así es, hermano. La historia está escrita. ¿Quién la escribió? Dios, y Dios se encarga de llevar este curso de la historia como Él lo ha decidido, como Él lo ha querido. Vuelvo a repetir, estos tres casos o hechos bíblicos nos enseñan el primer concepto, que Dios es soberano sobre la historia. Daniel 4.35, el versículo que se leyó en el versículo son palabras de Nabucodonosor. Miren, acompáñenme un momento a Daniel, por favor. Daniel 4. Daniel es un hombre exiliado, pero exiliado por la palabra del Señor, por servir al Señor. Daniel capítulo 4. Noten, por favor, leímos el versículo 35, pero si leímos el versículo 34 en adelante, notamos algo mucho más importante con respecto a la experiencia de Nabucodonosor. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Recuerden que Nabucodonosor, por juicio de Dios, llegó a comer hierba como los animales. Obviamente, ¿por qué razón? Por su soberbia. Y él llegó a entender que el único soberano en la tierra es Dios. Más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Hermanos, qué interesante lo que está diciendo Nabucodonosor. ¿Está eso en usted? ¿Usted está claro que el que gobierna el universo es Dios? Nabucodonosor, después de una tremenda experiencia, logra entender esto. Y nosotros, muchas veces, que conocimos, cierto, tantas doctrinas en el día de hoy, tantos libros calvinistas que hemos leído, cierto, de la soberanía de Dios, pero muchas veces un pequeño problema nos desarma completamente. Noten, más al fin del tiempo yo no acuedo con nosotros, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y aquí está nuestro versículo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, o sea, en las huestes celestiales y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿pero qué estás haciendo? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabuconosor, noten, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Por qué Él dice eso? Porque Él fue un soberbio. La Biblia dice que Dios enaltece a quién? ¿Al que se enorgullece? Enaltece al que se humilla pero al soberbio, hermano, trata de manera especial. Nabuconosor es un ejemplo de eso. Estos tres ejemplos, entonces, nos enseñan el primer concepto que Dios es soberano sobre la historia. ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? ¿Tendrá éxito el Foro de Sao Paulo, ¿cierto?, en Latinoamérica? Sea lo que sea, hermano, Dios está en control de la historia. Es un problema menos que usted y yo tenemos que de alguna u otra manera, ¿cierto?, dejar en las manos del Señor. La historia no está en descontrol, hermanos. Dios es el que está en control. Segundo concepto. Recuerden, el primer concepto es Dios es soberano sobre la historia. Tres casos más sobre el segundo concepto. No lo busquen, es un caso conocido, brevemente lo menciono. Si hay uno de los pecados, hermanos, que también, recuerden que la Biblia no hace diferencia entre pecados veniales y pecados mortales. Un concepto católico que no existe en la Escritura. Todos los pecados son graves ante los ojos de Dios. Uno de ellos es la envidia. ¿Ha tenido envidia usted alguna vez? Los niños a veces demuestran envidia porque no tienen cierto juguete. pero a veces los grandes también manifiestan su envidia de diferentes maneras. Y hermanos, fue la envidia que llevó a los hermanos de José a venderlo. ¿Se acuerdan? Fue la envidia. Nunca debemos minimizar, hermanos, pecados como la envidia, la murmuración, el rencor, a quienes nosotros asignamos erradamente una categoría menor. Son pecados graves ante el Señor. Versículo 20 de Génesis 50, no lo busquen. La conclusión de la historia de José que ya la hemos mencionado es que él dice en estas palabras es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, dice José a sus hermanos después de que lo encuentran ahí obviamente en su poderío ya como un segundo a cargo, pero Dios transformó ese mal en bien con un propósito increíble para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente y de hecho preservar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios hermanos con un mal que había ahí? Lo volteó, lo giró ¿cierto? para hacer bien. Y hermanos, ¿qué carácter el de José? ¿Cómo logra comprender eso? Porque ¿qué podría haber hecho él? Humanamente hablando. No sé si se dieron cuenta en esta semana que hemos tenido acá en el sur han ocurrido varias quemas de propiedades de elementos de trabajo y escuchaba la expresión de un camionero que le habían quitado su única fuente laboral de trabajo. No puedo reproducir lo que él dijo. No sé si ustedes lo escucharon pero puedo entenderlo perfectamente. Puedo entenderlo perfectamente desde su corazón un corazón dolido impotente frente a la injusticia y la impunidad. Pero escuché otro comentario de otra persona que le habían quitado o le habían quemado sus dos herramientas de trabajo. Hermanos, no eran dos carretillas eran dos maquinarias. ¿Y saben lo que dijo él? Dios quitó o Dios dio, Dios quitó sea el nombre de Jehová glorificado. Llorando lo decía. En los dos casos había pena y había dolor. Pero dos formas obviamente de tomar la situación. Ahora, no sé si ustedes conocen a Oratio Spanford. Seguramente ¿quién será ese? Usted dirá. ¿Conocen el himno Estoy bien con mi Dios? ¿Lo conocen? ¿Conocen la historia del autor de este himno? Bueno, ¿cómo surge este himno? Estoy bien con mi Dios. ¿Sí? Pueden recordar las estrofas. Hermanos, luego de que él quedara arruinado en su empresa, ¿cierto? decidió ir a Europa en el año 1871 en barco junto a su familia. Entonces, a causa de un gran infortunio, ¿cierto? Como dice el relato y su biografía, dice que el barco en que iban él y toda su familia era un trasatlántico, ¿cierto? Lamentablemente naufragó al chocar con otro barco del mismo tamaño. Murieron 226 personas en ese barco entre los cuales se encontraban sus cuatro hijas Ani, Maggi, Bexi y Taneta. Hermanos, uno podría preguntarse ¿qué sucedió ahí? ¿Es que acaso fue algo que a Dios se le escapó? Uno puede pensar eso. Y muchos pastores a lo mejor realmente tratan de justificar no, no, lo que te pasó a ti, no, no, Dios no tuvo nada que ver en eso. No, 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 te despidieron del trabajo, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Te diste vuelta en auto, camioneta, no, Dios no tiene nada que ver en eso. Hermanos, acompáñenme a Job, ¿conocen el caso de Job? Solamente un par de versículos. Job, Salmos, ¿cierto? Antes de Salmos está Job. ¿Qué sucede con Job, hermano? Desde el versículo 13 al 22, noten lo que le pasa a Job. Es bueno recordarlo, ustedes conocen esta cita muy conocida. Un día aconteció que sus hijos e hijas con Miaminibian vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y el arna padeciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. No es todo lo que sucede. Versículo 16 del capítulo 1. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia. Están quemando los bueyes, están quemando las ovejas, ¿cierto? Y también, por supuesto, los lugares en donde se cuidaban las ovejas. Sin embargo, sigue la catástrofe. Todavía estaba este hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte noticia. Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas se estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito o el mayor y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, ¿qué pasó con Job? ¿Cuántas cosas perdió? Hermano, lo perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus criados, perdió sus ganados. Pero esto no es todo. Noten por favor lo que sucede en el capítulo 2. Recuerden que en este contexto lo que deja ver la escritura es que un día vinieron en la presencia delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales también vino Satanás. y Dios lo que hace es decir a Satanás ¿no has visto a mi hijo Job? Que es recto y temeroso delante de mí. Y hermano, esto es muy interesante porque si bien es cierto este relato está en la escritura no tiene el propósito de mostrarnos que Dios quiere jugar con sus hijos. Quiere mostrarnos que Dios está en control de todo aún de la vida y de los más pequeños detalles de la vida. Por eso está en este texto el propósito no es cuestionar quiénes son los hijos de Dios aquí Satanás es un hijo de Dios eso tiene su respuesta en un análisis obviamente más profundo. El punto aquí y el objetivo es otro mostrar que Dios está sobre Satanás. Si ustedes notaron Dios da permiso a Satanás ¿para qué? Para que pueda destruir los bienes de Satanás. Pero qué interesante es que en el mismo relato se deja ver que Dios es el que permite eso. Ahora en el capítulo 2 también obviamente nuevamente a pesar de que sucede esto Job responde de manera correcta en el versículo 20 del capítulo 1 entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza por supuesto era la expresión de tristeza y se postró en tierra y adoró al Señor imagínese que increíble ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos va mal? cuando perdemos algo ¿qué es lo que hacemos? adoramos al Señor o nos ponemos a regañar al Señor y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá así que Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito algún propósito tiene Dios con esto no tengo idea cuál será estoy teniéndome dudas pero pero no voy a pecar con mi boca ¿qué pasa? sigue ¿cierto? Satanás importunando ¿cierto? y obviamente Job demuestra que es un hombre temeroso y justo de Dios pero Satanás con su astucia le dice ah pero mira ¿qué pasa si tocas su cuerpo? si él sufre una enfermedad ahí él te va a blasfemar perfecto anda te autorizo para que lo toques pero no toques su vida versículo 7 noten por favor capítulo 2 entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto o una regla ¿cierto? cuando uno está enyesado ¿qué usa? bueno una regla para rascarse y esto hace Job tomó un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza entonces le dijo su mujer ¿aún retienes tu integridad? maldice a Dios y muérete preciosa mujer ¿no? versículo 10 noten y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas ha hablado tú ¿qué? recibiremos de Dios el bien y el mal ¿no lo recibiremos? en todo esto no peco Job con sus labios y aquí empieza un tremendo relato ¿cierto? donde vienen los amigos a tratar de consolar a Job ¿cuál es el punto hermano? Job lo perdió todo porque fue una casualidad del destino ¿cierto? no hermano Job lo perdió todo porque ¿quién lo permitió? Dios lo permitió Job se enfermó porque no se vacunó contra la sana hermanos porque Dios lo permitió Job perdió todo hermano pero también Job va a recuperar el doble ¿por qué razón? porque tuvo era muy cabo con la finanza porque Dios lo permitió segundo caso ¿cierto? recuerden que el primer caso nos enseña que Dios es soberano ¿sobre qué cosa? sobre la historia ahora notemos por favor el segundo caso el caso de José ya lo conocen el caso de Job el caso de Cristo acompáñenme a Hechos 2 por favor Hechos 2 Hechos capítulo 2 Mateo, Marcos, Lucas, Juan Hechos hermanos le hago una pregunta relativa a esto ¿quién mató a Jesús? ¿quién mató a Jesús finalmente? ¿alguien me puede decir alguna propuesta? Dios hace años entré a la cruzada y estaba el hermano Isaac Zuniga conversando con unos hermanos de una iglesia X no era una iglesia de centros fíblicos que estaban indignados con la respuesta que ustedes me acaban de dar porque eso es lo que había enseñado el pastor que Dios había matado a su hijo los quiero poner en duda ¿Dios mató a su hijo? ¿dios? 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 ¿quién mató a Jesús hermano? ¿hay otra respuesta para eso? por favor leamos Hechos capítulo 2 versículo 22 en adelante recuerden después de que el Espíritu Santo ¿cierto? desciende y viene a habitar en la iglesia no como en el Antiguo Testamento que venía y se retiraba aquí el Espíritu Santo viene y se queda en la iglesia en los corazones de los creyentes sin embargo Pedro tiene que dirigirse a los judíos de manera especial para decirle para ustedes es esto para ustedes también está incluido lo que acaban de ver las maravillas que ustedes están observando de que montones de personas de diferentes nacionalidades entiendan el mensaje de Dios que hablaban en lengua en ningún caso aquí estaban hablando disparates hablan idiomas noten el versículo 21 o 22 más bien dicho varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este por favor pongan atención en este versículo a este entregado ¿por qué cosa? por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de Inicos crucificándole recuerdo muy bien en una clase con el pastor Iván Reyes quien hacía hechos en que cuando él nos enseñaba este texto obviamente que no pudimos solucionar al tiro el problema porque este es un tremendo versículo no sé si logran comprender lo que está diciendo el texto a ver cómo es eso leámoslo de nuevo a este Cristo entregado por el determinado consejo consejo se traduce como plan también por el determinado o fijado plan y anticipado conocimiento de Dios pregunta ¿quién entregó o quién mató a Jesús? ¿qué está sugiriendo el texto? ¿fue casualidad? ¿a Dios se le escapó de su plan? hermano es un plan de Dios que Cristo haya sido entregado noten el texto combina las cosas como Dios en su plan dirige la historia por un lado y confirma el primer punto de hecho y como usando la maldad de los hombres noten aquí a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis ¿a quién está dirigiendo las palabras? en este caso Pedro ¿cómo dice el versículo 22? ¿varones? pregunta ¿quién mató a Jesús? Jesús tenemos varias respuestas al parecer Dios ahora los varones israelitas pero el texto no solamente dice eso hermano noten a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos ¿de quién? de inicuos ¿qué significa la palabra inicuos? personas malvadas personas malas ¿cierto? crucificándole lo glorioso es que dice el versículo 24 al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella le pregunto de nuevo hermano ¿quién mató a Jesús entonces? ¿cuál es la respuesta hermano? ¿saben hermanos? hay a lo menos tres respuestas la respuesta teológica es que Dios entregó a Cristo para la crucifixión ¿han leído el salmo 22? léalo en la casa es un salmo mesiánico en donde Jesucristo reclama a Dios que lo abandona Dios hermano entregó a Jesús para morir segunda respuesta la respuesta histórica ¿qué tipo de hombres se mencionan en el versículo? ¿a quienes usó obviamente en este caso la circunstancia digámoslo así los propios hombres evidentemente fueron responsables ¿cuál es el epíteto que se menciona ahí? hombres iniquos hermanos hay una tercera respuesta la tercera respuesta es la siguiente hermanos ¿quién mató al Señor Jesús? hermanos ¿saben quién mató al Señor Jesús? hermanos yo lo maté Joel Torres ¿saben por qué? porque Él murió por mis pecados hermanos por mis horribles horrendos pecados no los romanos los judíos hermanos Cristo murió por tus pecados horribles estaba muriendo por ti por mí por mi horrendo corazón nunca olviden eso no solamente Dios entregó a Cristo en la cruz para morir por nosotros hombres iniquos participaron en eso israelitas crucifíquenle crucifíquenle lo mismo que pasa en estos grandes tumultos de personas la mente se nubla se embota se ciega y la emocionalidad controla el movimiento crucifíquenle pero hermanos usted y yo somos culpables de que Cristo haya muerto ¿acaso Él no murió por mis pecados y por sus pecados? no los romanos podrían haber sido así no hermanos Cristo murió por mis horribles horrible corazón ¿qué nos enseña hermanos? el relato de José el relato de Cristo en relación a todo lo que sucedió y lo que acabo de mencionar el caso de Job el caso de José y el caso de Cristo hermanos nos enseñan que Dios es soberano no solamente sobre la historia Dios es soberano sobre el mal hermano y déjenme explicar esto porque uno podría llegar a conclusiones equivocadas Oseas o Amos si pueden acompañarme Amos 6 hay un versículo que puede ser difícil de interpretar hay versículos difíciles de la escritura recuerden que está Oseas Joel Amos Oseas Joel Amos recuerden el primer concepto que aprendimos es que Dios es soberano sobre la historia nada ocurre si Él no lo desea o no lo ha determinado estamos viendo ahora el segundo concepto ¿cuál será? Dios es soberano aparte en la historia es soberano sobre el mal y la maldad ¡uh! a Dios se le escapó esto lo que está pasando allá en Venezuela con Maduro ¿cierto? y todas las consecuencias que un gobierno nefasto ha traído no sé si se han dado cuenta de que muchos inmigrantes están en nuestro país y eso está provocando un conflicto interno en la política de nuestro país ¿a causa de qué? de un gobierno nefasto ¡ah! no eso fue casualidad ya no eso son cosas que se le escaparon a Dios hermano quien no conoce al Señor evidentemente llega a esas conclusiones Amos noten versículo 3 un versículo muy interesante ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? habitualmente uno lo usa en consejería matrimonial ¿cierto? ¿pueden estar de acuerdo ustedes? ¿o pueden andar juntos si no están de acuerdo? si piensan de manera diferente si uno tiene su mente en otro lado y tú tienes la mente en otro lado ¿cuál es la respuesta? ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? lamentablemente en el día de hoy muchos acuerdos se hacen no por las razones adecuadas sino por intereses por pragmatismo por utilitarismo pero no porque haya un fin puntual que es adorar al Señor si tú estás en una relación y tu propósito no es juntos adorar al Señor entonces estás dándole ahora simplemente ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? por supuesto que no ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿cuál es la respuesta a eso? a los que les gusta ver documentales a los viejitos ¿cierto? bueno a mí me gusta ver también esos documentales lo reconozco ¿rugirá el león si no hay presa? no si ruge es porque cuidado hay peligro hay una presa ¿dará el leoncillo surgido desde su guarida si no apresare? cinco ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? son preguntas retóricas que hace el profetamo y después dice ¿se tocará la trompeta en la ciudad si no se alborotara el pueblo? siempre cuando hay toque de trompeta ¿qué hay? ¿qué hacer? ¿operación? ¿la acuerdan? si se acuerdan ¿operación Daisy? no sé si se hace todavía pero ¿se tocará trompeta cierto en la ciudad y no se alborotará el pueblo? por supuesto cuando suena la bocina o la sirena allá en Victoria o acá no sé si ahí no sé si va a ser lo mismo todos preguntando revisando el whatsapp para ver qué pasó choque o incendio o atentado se agrega a la lista un montón de cosas ahora pero noten por favor la última pregunta ¿habrá algún mal en la ciudad en la cual Jehová no haya hecho? esto es medio raro no sé si lo leyeron bien ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? porque es una pregunta difícil porque automáticamente la pregunta es ¿Dios es el creador del mal? Santiago 1.17 dice toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Salmo 5.5 dice no eres un Dios que se complace en la impiedad hermanos Dios no es el autor del pecado pero él ciertamente lo permite es parte íntegra de su decreto eterno Dios tiene un propósito al cual el cual por supuesto está tratando de cumplir y permite el mal él no es el autor del mal 1 Samuel 2.2 dice no hay santo como Jehová ¿cómo cantamos nosotros uno de los primeros himnos en el lignario santo 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 hermanos ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? la palabra hebrea ra no significa pecado si tú puedes mal entenderlo significa adversidad aflicción ¿cierto? o desgracia si leemos teniendo este concepto del concepto hebreo o el término ¿habrá alguna aflicción o adversidad en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? la respuesta es no aún el mal que pueda haber Dios lo permite aunque él no es el autor del pecado y del mal él lo permite con propósitos santos no conocemos hermanos su propósito al permitir el pecado ¿por qué pasó lo que pasó en el huerto del Edén? muy interesante lo que dice un autor claramente en el sentido general él permitió el pecado para desplegar su gloria a tributos que no serían revelados fuera del mal misericordia gracia compasión perdón y salvación y Dios algunas veces usa el mal para cumplir el bien hay un ejemplo muy práctico y objetivo y ilustrativo ustedes si salimos afuera nosotros podemos ver las estrellas arriba ¿qué necesitamos nosotros para ver las estrellas? un manto negro para que las estrellas puedan reflejarse si no hubiera un manto negro se reflejaría las estrellas ¿cómo conoces la verdad? ¿cómo puedes decir que es la verdad? o puedes tomar el concepto de verdad si no tienes su contraparte que es la mentira ¿cómo puedes conocer la gloria de Dios si no conocemos el pecado el mal? hermanos Dios permitió el pecado por una razón específica para que conociéramos cuán santo e íntegro es nuestro Dios ¿aún así el mal está en descontrol total? no sigue estando hermanos bajo el control de Dios la confesión de Westminster dice el pecado no es simplemente permitido por Dios sino que está atado ordenado y gobernado por él en la plenitud de su sabiduría y poder para que cumpla sus propósitos santos sin embargo la pecaminosidad todavía pertenece a la criatura y no procede de Dios cuya santa justicia no puede causar ni aprobar el pecado no nos confundamos hermanos Dios no es el autor del pecado pero Dios usa el pecado con propósitos santos aún de hecho lo ha hecho en la historia ¿qué caso hemos visto nosotros recientemente ahora el caso de José ¿qué pasó con José? Dios usó un mal y lo transformó en qué ¿para qué cosa? para preservar a un pueblo a su pueblo Israel ¿quién mató a Cristo? ¿fue el mal descontrolado? Dios usó el mal de esos hombres cínicos para salvarle a usted y para salvarme a mí hermano porque si podemos tener una respuesta de quien mató a Cristo ya sabe qué pasó con ello Dios lo entregó a muerte hombres cínicos fueron los instrumentos de la muerte de Dios pero la causa espiritual fue usted y yo Él murió por mis pecados por sus pecados ¿qué nos enseña este relato acerca de la soberanía de Dios entonces los que acabamos de ver que Dios es soberano no solamente sobre la historia sino también sobre el mal el último punto ahora busque por favor segunda de reyes por favor 19 segunda de reyes 19 el último aspecto que aprendemos esta mañana Dios es soberano sobre la historia nada de lo que ocurre en la historia y lo que va a ocurrir aún en un mes más en nuestro país está fuera del control de Dios aún si tenemos un nefasto gobierno hermano eso también es parte de la voluntad de Dios puede ser un juicio de parte de Dios para un pueblo como el nuestro rebelde pero si no es así si tenemos un buen gobierno ¿saben? a la única razón que yo pudiera adjudicar esa es la misericordia de Dios nada más nada más oremos que Dios tenga ¿qué cosa? ¿juicio con nuestro país o misericordia? misericordia con nuestro país segunda de reyes 19 13 ¿qué pasa aquí? ¿cuál es la idea? ¿cuál es el concepto que vamos a ver en este primer último punto en donde tengo también tres casos? el caso de sequías el caso de los enfermos y el caso de Acap vamos con el caso de sequías el reinado de sequías está en peligro por la amenaza del imperio a Sirio ¿cierto? ese que está desesperado porque Salmanazar rey a Sirio había llevado cautivo a las demás tribus ahora iba con todo por sequías estoy contando el contexto antes de leer algunos pasajes concretos por supuesto todo esto está ocurriendo porque Dios lo estaba permitiendo ese que desesperó y envió tesoros al rey a Sirio pero aún más el rey envió a sus capitanes ¿cierto? quienes acordaron ir donde sequías para acosarle ¿quién te podrá salvar de nuestro poderío? es increíble la soberbia hermanos de estos capitanes a Sirio nadie ha escapado de nuestras manos ¿tú crees que acaso Jehová Dios les va a librar a ustedes de nuestro poderío? eso es lo que pensaban estos capitanes y de hecho sequías en su desesperación desmanteló el templo hermano sacó el oro sacó todas las piezas de gran valor y las entregó al rey ¿para qué? para tratar de ganar el favor del rey y que no conquistara a este rey ¿cierto? del sur seguimos leyendo el texto Tartán Rapsaris y Rapsaces son los tres capitanes a Sirio que irreverentemente hermanos dicen ¿quién les va a librar? ¿acaso Jehová les va a librar a ustedes? no le crean a sequías Dios no les va a librar de nuestra mano ahora acompáñenme a los versículos 6 y 7 por favor de segunda de reyes 19 6 y 7 ¿cómo los libró Dios? e Isaías le respondió así diréis a vuestro señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído de estos irreverentes asirios con los cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria tome nota Tartán Rapsaris y Rapsaces no le ponga a su hijo por favor esos nombres versículo 7 he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra pero aún más y haré que en su tierra caiga a espada palabra del señor Ezequiel no hizo un raspe para darse cuenta de esto ¿cierto? sino que fue el profeta de Dios que le dijo lo que iba a pasar ¿qué ocurrió? bueno ocurrió la liberación por supuesto del pueblo de Israel noten por favor el versículo 8 al 11 acompáñenme ahí en su Biblia y regresando y regresando Rapsaces uno de los capitanes asirios irreverentes por sobre todas las cosas halló al rey de Asiria combatiendo contra Lipna noten por favor porque porque oyó que se había ido de Lakis y oyó segunda vez decir que Tiraca rey de Etiopía había salido para hacerle guerra sigo leyendo entonces volvió él y envió embajadores a Ezequiel diciendo así diréis a Ezequiel rey de Judá noten lo que está pasando el capitán uno de los principales capitanes de Asiria oye un rumor pero aún así en su irreverencia manda un mail a Ezequiel y le dice lo siguiente no te engañes tu Dios en quien tú confías Ezequiel aunque yo tengo que irme porque mi rey está siendo atacado por el sur Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria he aquí tú has oído lo que has hecho en los reyes de Asiria todas las tierras destruyéndola acaso escaparás tú también que interesante hermano este rey capitán irreverente le dice tengo que salir corriendo porque escuché que nuestro rey está siendo atacado por el otro lado hay un rumor escuchó los rumores son bien curiosos escucha un rumor y tiene que partir rápido pero noten le deja una nota no creas que te va a escapar hermanos que creen que pensó Ezequiel en este caso versículo 15 al 19 noten por favor que hace en este caso el rey Ezequiel noten ustedes en su biblia segunda de reyes cierto 19 que hace Ezequiel versículo 14 15 14 y 15 tomó Ezequiel las cartas de la mano de los embajadores de este rey y después que las hubo leído subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de quién de Jehová ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros cuando tenemos problemas y no podemos solucionarnos? ¿qué deberíamos hacer? noten por favor porque esto es muy precioso y lloró Ezequiel delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová a tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerit que ha enviado a blasfemar al Dios viviente es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres madera o piedra y por eso los destruyeron ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú Jehová eres Dios hermano no sé si notó el contenido de la oración de Ezequías aunque Ezequías fue un rey recto entre los ojos de Dios cometió un error también si ustedes leen crónicas él cometió el error de mostrar sus tesoros y por eso obviamente en los reyes en este caso los asirios Senacrid obviamente puso sus ojos en este rey y quería a toda costa ir por ellos primero Ezequías oró versículo 20 al 22 ¿qué hizo Dios? noten entonces Isaías hijo de Amos envió a decir a Ezequías así ha dicho Jehová de Israel lo que me pediste acerca de Senacrid rey de Asiria he oído wow que tremendo hermanos Dios escucha nuestras plegarias Dios escucha nuestras necesidades por supuesto hermanos que Dios escucha nuestras plegarias y aquí Isaías manda a decir Dios ha escuchado no te preocupes y sigue diciendo esta es la palabra que Jehová ha pronunciado cerca de él la virgen hija de Sion te menosprecia te encarnece detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén a quien has vituperado y blasfemado y contra quien has alzado tu voz o la voz y levantado en alto tus ojos contra el santo de Israel eso es lo que se le ocurrió hacer al capitán cierto y a Senacrid rey de Asiria ahora hermanos que sucede después en el versículo 32 y 34 noten por favor Dios anuncia su salvación cierto a el rey Ezequías noten por favor los versículos 35 o 34 en adelante porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo y que es lo que ocurrió recuerden que ocurre un acontecimiento preliminar el capitán poderoso de Asiria cierto escucha que cosa un rumor y ese rumor hace que él se vaya con sus ejércitos para otro lado cierto y aún Ezequías con su pueblo el pueblo de Israel lo que quedaba pudieran respirar por un tiempo más pero no es todo lo que hizo Dios noten esta tremenda obra que hizo Dios y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 soldados y cuando se levantaron por la mañana de aquí que todo era cuerpo de muertos entonces Senaquerid rey de Asiria se fue y volvió a Nínive donde se quedó hermanos ¿qué hizo Dios? ¿cómo combatió a un ejército de 180.000 soldados? ¿cuántos soldados cierto con cuántos colaboró Ezequías? díganme ustedes ¿con 30? ¿con 20? ¿con 10? ¿con ninguno hermano? ¿quién mató a estos soldados asirios blasfemos ante los ojos de Dios? ¿el ángel de Jehová? todos durmieron seguramente en la noche cierto tomando cerveza mañana tenemos una gran guerra vamos a hacer pedazos a estos judíos y qué pasó en la mañana todos muertos ahora no es todo lo que acontece noten el versículo 37 y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrod quien el rey Senaquerit su dios Adramelec y Zarecer sus hijos lo hirieron a espada hermanos sus propios hijos mataron a este rey pagano y dice el texto y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón su otro hijo qué casualidad ¿no? ¿qué les pasó a sus hijos mientras él adoraba? ¿se confundieron? el texto no los dice pero hermanos la palabra del Señor se cumplió tal cual lo había dicho en el contexto él le había dicho en el versículo que notamos 6 y 7 e Isaías le respondió así diréis a vuestro Señor así adicio Jehová no temas por las palabras que has oído de estos incircuncisos asirios con los cuales han blasfemado estos siervos del rey de Asiria he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra ¿quién fue ese? Ramsasés volvió a su tierra pero además noten y haré que en su tierra caiga a espada y eso se refiere por supuesto al rey y en general se refiere a los capitanes y al rey noten y haré que en su tierra caiga a espada ¿cómo cayó a espada el rey? por la mano imagínense esto es inimaginable de sus propios hijos acompáñenme a Éxodo 4 10 Éxodo 4 10 me quedan los dos casos dos casos finales para concluir Éxodo 10 Éxodo 4 perdón muchas veces podemos decir uff qué problema nació mi hijo pero nació con problemas nació enfermo pero muchas veces nosotros decimos a los hermanos bueno hermano Dios no tiene nada que ver con esto Dios es amor no sé si ha escuchado eso hermano Dios no tuvo nada que ver con que su hijo haya nacido mudo o sordo seguramente ustedes ya están ya están recordando lo que el Señor le responde a Moisés noten por favor el versículo 10 entonces dijo Moisés a Jehová poxa Señor tú sabís que yo no hablo bien no tengo facilidad no tengo oratoria ¿por qué no mandáis a otro que vaya por favor? eso es lo que está diciendo Moisés nunca ha sido hombre de fácil palabra ni antes ni después que tú hablas a tu siervo porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua hay personas que cierto tartamudean a causa de obviamente el nerviosismo que pueden haber y Moisés se cree que era una persona como claramente el texto lo dice torpe de lengua y Jehová le respondió ¿quién dio la boca al hombre? y noten lo que agrega ¿o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? ¿es acaso la naturaleza? ¿qué dice el texto hermano? es una pregunta que requiere una respuesta positiva ¿no soy yo Jehová acaso que hago que nazca el sordo y el mudo? no, es casualidad un problema aquí no, Dios no tiene nada que ver Dios no tiene nada que ver hermano Dios no tiene nada que ver con que tú hayas nacido con algún problema puntual Dios no tiene nada que ver con que sufras algún tipo de enfermedad por supuesto que hay situaciones en las que tú eres responsable pero lo que está diciendo aquí el Señor es que nada de lo que sucede aún incluso con el sordo o con el mudo está excluido de la soberanía de Dios nadie Deuteronomio 32 39 dice ved ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir hermanos ¿quién determina cuándo vas a morir tú y yo? ¿quién? se los voy a leer contemporáneamente miren yo hago morir con vacuna o sin vacuna hace un tiempo conversaba no muy corto con algunos amigos sobre este tema y como usted sabe ha traído polémica y la gente como habitualmente hace divide a las personas siempre la tendencia de las personas es dividir a las personas los antivacunas ¿y qué más? los provacunas estaba en la mesa con unos amigos y algunos de ellos se habían vacunado y otros no estaban vacunados y claro era una conversación de amigos nosotros no complicada pero hermanos yo recordé algo importante que usted debe recordar que con vacuna o sin vacuna el día y la hora en que usted va a morir no depende ni de la vacuna ni de alguna enfermedad que tú tengas depende de Dios si hay problemas con la vacuna Dios puede revertirse esa situación si hay problemas sin vacuna Dios te va a proteger igual porque nuestra confianza hermanos debe estar ¿dónde? ¿quién es soberano hermano? vuelvo a repetirlo Dios no sea esto un problema para ti si te vacunaste es perfecto estás en tu decisión de hacerlo si no lo hiciste tampoco es un problema Dios te puede o lo hago de esta manera mejor Dios te podrá cuidar sin vacuna creo que la respuesta es evidente hermano vaya a primera raya 22 el último caso para el último concepto ¿cuál es el primer concepto? Dios es soberano ¿sobre qué cosa? sobre la historia la historia está escrita no la construya no trate de usted bueno uno de repente trata de mover las cosas se cree Mesías en algún momento de su ministerio y quiere cambiar las cosas y después el Señor le enseña que el Señor que es el único Mesías Él puede cambiar las cosas y lo que debemos hacer nosotros es inclinarnos a orar al Señor simplemente y decir Señor hágase tu voluntad a veces creemos que podemos arreglar las cosas qué terrible error primera de reyes 22 por favor primera de reyes 22 es el último caso ¿de qué trata este capítulo? mientras usted permanece en primera de reyes 22 ¿cierto? yo les voy a hacer un resumen para no alargarnos primera de reyes 22 se trata de la última guerra del rey Acap ¿quién fue el rey Acap? tenía una esposa preciosa cariñosa ¿se acuerdan? el rey Acap ¿se acuerdan de cómo se llamaba su esposa? Jezabel bueno tremenda ¿cómo murió Jezabel? terrible comida por perros mordida por perros ¿cierto? ahora se trata de la última guerra de Acap este es el contexto el malvado rey Acap de Israel quien se unió con el rey de Judá Josafat que no era necesariamente un rey malvado ¿para qué? para contrarrestar la amenaza siria y recuperar un terreno que habían perdido a manos de los asirios Acap invitó a Josafat a recuperar específicamente Ramot de Calahat un lugar específico que era propiedad obviamente de ellos para lo cual reunió a los profetas que habían ido a Israel y la historia empieza por supuesto y termina con la muerte de Acap ¿cómo murió Acap? muy interesante hermanos primero Acap tenía 400 profetas pagados por él eran operadores políticos para mí porque siempre profetizaban a favor de este rey malvado ¿ha escuchado esa expresión? ¿cierto? operadores políticos esto es muy antiguo los 400 profetas de Acap le respondieron positivamente sí sí iremos a la guerra con el rey en este rey asirio y los 400 profetas y qué interesante hermano 400 profetas le dicen sí anda anda Jehová los entregará en tu mano más Micaías era aborrecido por Acap porque nunca le profetizaba como él quería ¿por qué razón? porque Josafat le dijo ¿no hay un hombre de Dios aquí que también nos pueda ayudar aparte de los 400 profetas? y Acap dijo por favor no ni siquiera me menciones a Micaías siempre viene y me profetiza mal él tenía 400 profetas que le habían dicho anda te va a ir súper vas a derrotar a estos reyes asirios ¿qué pasó? Josafat le dice pero mi rey no hable así Josafat Josafat es buena onda no le dijo así pero de alguna manera Josafat le dijo mi rey pero él es hombre y es varón de Dios bueno ¿qué pasó? entra en escena un tercer personaje Sedequías que era también un profeta y Sedequías ¿cierto? aseguraba a Acap que él iba a triunfar con estos cuernos vas a triunfar le dijo Acap así que anda a la guerra porque vas a ganar vas a ganar y más encima los 400 profetas de Acap le confirmaron que iban a ganar ¿qué respondió Micaías cuando Acap le preguntó? Josafat seguramente le dijo a su corregionario que era rey en este caso también recuerden que eran dos reyes que uno del sur y el norte de Israel Acap ¿cierto? le pregunta a Micaías pero Micaías por favor noten el versículo 17 y 18 que es lo que le responde primera de reyes 22 ya saben lo que piensa Acap de Micaías este nunca me profetiza bien siempre me echan los aviones para abajo ¿hay personas así o no? pueden haber así Micaías era uno de esos siempre le profetizaba cosas malas pero noten lo que dice el 17 y el 18 cuando responde Micaías dice en el versículo 14 perdón y Micaías respondió vive Jehová que lo que Jehová me hablare eso diré 15 vino pues el rey y el rey le dijo Micaías ¿iremos a pelear contra Ramón de Galahad o la dejaremos? él le respondió sube y serás prosperado compadre y Jehová la entregará en manos del rey noten lo que está diciendo Micaías está diciendo lo mismo que dicen los profetas y también Sedequías pero aquí el texto no deja ver que lo que está haciendo Micaías es irónico y sarcástico ¿cómo sería una lectura sarcástica? compadre anda te va a ir pero sube anda estaba siendo sarcástico porque no le iba a ir bien noten por favor lo que sigue diciendo y el rey le dijo ¿hasta cuándo o hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? acá se dio cuenta de que Micaías estaba siendo iónico ahora noten por favor ¿quieres escuchar la verdad? esto es muy importante ¿quieres escuchar la verdad? ¿ustedes quieren escuchar la verdad muchas veces en consejos que quieren darles a veces el pastor? a algunos no les gusta escuchar la verdad pero Micaías o Micaías perdión dice ¿quieres escuchar la verdad? de verdad ya pone atención versículo 17 entonces le dijo yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor ¿qué pasa cuando hay un monte y hay ovejas que no tienen pastor ¿para dónde van las ovejas? para todos lados sigue diciendo el texto y Jehová dijo estos no tienen señor vuélvase cada uno a su casa en paz y el rey de Israel dijo a Josafat su compañero el rey cierto del sur no te la había dicho yo que este siempre me profetice cuestiones negativas ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí sino solamente el mal entonces ¿qué es lo que hace el versículo 19? pongan atención por favor el 19 al 23 porque Micaías lo que va a hacer es revelar algo más de la voluntad de Dios noten entonces él dijo oye pues palabra de Jehová ya que quiere saber la verdad escucha entonces la verdad y pon atención yo vi sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a su izquierda y Jehová dijo noten por favor la escena Jehová está diciendo lo que él vio recuerden que Micaías es un vidente es un profeta de Dios y él dice ¿quieres escuchar la verdad? ¿quieres que te digas de verdad lo que vi? nota la revelación que vi entonces él dijo oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda y Jehová dijo ¿quién inducirá a Acat para que suba y caiga en Ramot de Galahad? noten Jehová conversando con los espíritus sus ángeles ¿quién va a hacer este trabajo? pregunta Jehová para que induzca a Acat a ir a luchar para que caiga en la batalla sigue leyendo el versículo y uno decía de una manera y otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante Jehová y dijo yo le induciré yo le induciré y Jehová le dijo ¿de qué manera? él dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y le dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti ¿qué es lo que le está diciendo Micaías a Acat? le está diciendo como dicen los chicos la dura ¿cierto? la versión dura la versión de verdad ¿sabes lo que Dios ha decretado? que vas a morir y Dios puso espíritu de mentira en dos de tu profeta ¿en cuánto puso espíritu de mentira? ¿cuántos eran? 400 profetas hermano 400 profetas con suerte alguno podría tener dos, tres profetas pero ¿cuántos profetas tenía acá? 400 y los 400 dijeron el mismo testimonio anda compadre que te va a ir súper bien no le dijeron así váyame rey por favor que le va a ir súper bien en la batalla 400 profetas ahora ¿qué pasa y qué sucede? versículo 24 por supuesto Sedequías el otro profeta que estaba en la corte de Acat dijo ¿cómo es posible? se enoja rotundamente y miren lo que pasa versículo 24 entonces se acercó Sedequías el otro profeta hijo de Kená y golpeó a Micaías en la mejilla wow ¿qué está pasando aquí? ¿por qué se enojó? lo golpeó diciendo ¿por qué? perdón ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? y Micaías respondió es aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte Sedequías que era parte de la corte ¿cierto? un profeta ¿cierto? obviamente corrupto diríamoslo así dice ¿quién te crees tú? ¿acaso Dios puede hablar por ti nomás? ¿acaso Dios cortó de mí el espíritu para que yo te habla para que yo hablase en nombre de Dios? ¡pah! y el mangazo ¿cierto? terminó en la cárcel hermano lo mandaron a Micaías a la cárcel las perspectivas hermanos de servir al Señor con integridad son súper lindas en el Antiguo Testamento Jeremías quedó solo Micaías va a la cárcel José por hacer la voluntad de Dios también termina en la cárcel ¿quién quiere servir al Señor de esa manera? no es muy no hay mucha promoción parece para un tipo de ministerio de ese tipo hermanos Micaías como dice el versículo 26 entonces el rey de Israel dijo toma Micaías y llévalo a Amón a gobernarte de la ciudad y a Juá rey del rey y dirás así ha dicho el rey echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia yo nunca había escuchado que existía un pan de angustia conozco el pan negro el pan blanco la marraqueta la yuya pero hay un pan de angustia ¿entienden el sentido hermano? pan de angustia seguramente sería un pan malo podrido no lo sé y dice el texto manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción imagínese que bebida más rica agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz estaba seguro Acap que volvería en paz y dijo Micaías si llegas a volver en paz Jehová no ha hablado por mí ahora ¿cómo termina esta historia hermanos? por supuesto Acap no creyó y Sedequías golpeó a Micaías diciéndole ¿quién te crees tú? ¿acaso tú crees que eres el único profeta que pueda hablar en nombre de Dios? la respuesta de Micaías fue bueno ya lo verás con tus propios ojos cuando transpires corriendo de puerta en puerta eso es lo que le está diciendo Micaías a su colega a este operador político profético ¿cierto? que tenía en Acap dentro de su séquito corrupto por supuesto ahora como todos los profetas le habían profichado bien Acap y Josafat fueron a la guerra en versículo 29 mientras Josafat se disfrazó interesante van a la guerra estos dos reyes y Josafat se disfrazó se vistió para que no lo conocieran ahora ¿qué pasó hermanos en la batalla? el rey de Siria dijo a sus 32 capitanes que buscaran a Acap el objetivo era Acap Acap por favor busquen a Acap y me lo traen ¿qué pasó con Josafat? se vistió no sé de qué se vestiría se disfrazó en la guerra y noten por favor los versículos 32 al 36 síganme ustedes siganme ustedes con su biblia 32 y 76 porque aquí ocurre algo interesante con esto vamos terminando cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat dijeron ahí está el rey pero ¿qué había pasado con Josafat? recuerden se había disfrazado sigamos la lectura y vinieron contra él para pelear con él más el rey Josafat gritó seguramente dijo no, no yo no soy no soy Acap soy yo soy Josafat sigamos la lectura viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel se apartaron de él ¿dónde estaba Acap? ¿dónde estaría Acap? piensen ustedes porque sabía que este profeta Micaías la había profetizado como siempre mal noten por favor lo que sigue diciendo el texto y un hombre disparó su arco ¿cómo dice su biblia? a la aventura ¿qué significa la aventura hermano? es como que estuviera con el arco y tiró al azar dice otra versión noten por favor lo que dice el texto y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió por casualidad puede colocarle con el lápiz ahí si quiere pero no está en los manuscritos por su caso no está en los manuscritos mejores e hirió al rey de Israel por entre las coyunturas o junturas de la armadura hermano la flecha llegó por casualidad justo entre lo que no cubría la armadura ¿cómo se llama eso? ¿o cómo le llamamos habitualmente? casualidad sigamos leyendo por lo que él dijo a su cochero hubo una flecha pone retrocesos volvamos eso es lo que está diciendo el texto da vuelta y sácame del campo pues estoy herido pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde ¿qué pasó con Acap? murió sigo leyendo el texto y la sangre de la herida corría por el fondo del carro y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra otra versión dice el rey acaba de morir vuelvan a sus casas hermanos un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel o sea ¿fue al azar esto? el texto lo dice el hombre disparó a la aventura y murió el rey ¿cómo terminó Acap? el versículo 35 37 dice que en la tarde él murió pero hay algo más interesante en esto antes de concluir hermanos que nosotros tenemos que tener en cuenta primera reyes 21 19 miren primera reyes 21 19 si leemos 17 vamos a entender más dice entonces vino palabra de Jehová a Elías disvita diciendo levántate desciende a encontrarte con Acap rey de Israel que está en Samaria he aquí él está en la viña de Nabot recuerden que es lo que pasó en la viña de Nabot que es lo que hizo él para apoderarse de esa viña a la cual ha descendido para tomar posesión de ella y le hablarás diciendo así ha dicho Jehová no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo así ha dicho Jehová en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot los perros lamerán también tu sangre tu misma sangre ahora ¿cómo murió Acap? lo acabamos de leer por una flecha que entró justo por casualidad entre la protección que llevaba en su cuerpo con las protecciones que usaban en ese momento y quedó sangrando en el carro ahora hermanos noten lo que dice el versículo 38 y lavaron el carro en el estante cierto el estanque de Samaria y noten lo que dice su Biblia y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado ¿cómo murió Acap hermano? como Dios lo había dicho pero yo quiero terminar con esto recordando una cosa el primer concepto era que Dios es soberano ¿sobre qué? sobre la historia o sea que usted ahora va a preocuparse de la historia ¿o no? ¿qué va a pasar con nuestro país? chuta no puedo dormir en la noche ¿qué puedo hacer? soy vocal de mesa ¿cierto Felipe? ¿cómo puedo hacer para cambiar los votos aquí? primer concepto hermano Dios es soberano sobre la historia duerma bien segundo Dios es soberano sobre el mal Él no es el autor del mal pero Él usa el mal incluso para sus propósitos soberanos y tercero ¿cuál podría ser el concepto? Dios es soberano sobre las casualidades justo esta mañana el hermano Pedro dejó la luz prendía y se y tuvimos que empujar el auto hermano yo no tengo idea por qué razón pasan las cosas pero me puedo imaginar ¿qué hubiera pasado si a lo mejor me hubiera venido antes? a lo mejor Dios me estaba librando de un accidente ¿qué hacemos cuando no entendemos la soberanía de Dios? ¿nos enojamos? ¿reclamamos? ¿despotricamos contra Dios? ¿por qué me pasa esto? hermano a mí me llamó poderosamente la atención una flecha y tirado al azar así como jugando y justo cae hermano en un lugar preciso ¿eso es casualidad? eso no es casualidad hermano yo no estoy diciendo que cada cosa que te pase o que nos pase tiene que ver con que ¡ah! esto es Dios Dios lo hizo así Dios hizo que me corriera el rimel de mi ojo y no hermano por favor esas no son aplicaciones teológicas sin duda sin duda pero hermanos Dios es soberano sobre la historia sobre el mal y sobre las casualidades entonces ¿cuál es la conclusión? cinco conclusiones con las cuales me quiero quedar en esta mañana hermanos ¿logran entender el significado de la soberanía de Dios? ¿logran comprender realmente el significado de la soberanía de Dios? él ya escribió la historia él la conduce la dirige la historia del mundo sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo de acuerdo al Nuevo Testamento significa que ¡uf! ¡ah! a Dios se le escapó o eso es parte de sus planes hermano eso es parte de sus planes a Dios no se le ha escapado nada él redirige la historia la maldad incluso para su propósito santo sin embargo Dios no es el autor del mal y no hay ninguna sombra de mal en él como dice Santiago él es santo 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 de hecho eso es lo que dicen los ángeles en la adoración en el cielo de acuerdo a Apocalipsis pero también él es soberano en todo el sentido de la palabra segundo hermanos no hay flechas al azar para él cuando él ha determinado algo cuidado con interpretar situaciones en que a veces decimos ¿qué pasó aquí? por alguna razón Dios permite algunas situaciones y otras veces no las permite él controla cada acto cada molécula del universo no escapa a su control si desea mover a los hombres lo hace haciendo pedazos ese precioso libre albedrío ¿cierto? inexistente por supuesto para sus propósitos santos ¿se acuerdan de Ciro? ¿quién podría haber convencido a Ciro de nosotros? pucha Ciro Israel tiene que cumplirse la palabra tenés que hacer un pregón para que vayan a volver a la tierra ¿quién hizo eso hermano? Dios mueve tu corazón mueve mi corazón muchas veces y puede hacerlo tercero el hecho de que Dios sea soberano nos ofrece nos ofrece a los creyentes una garantía y aquí es muy interesante de consuelo y de seguridad hermanos porque nada de lo que experimentemos sea malo sea bueno está fuera de su control siempre repetimos un versículo clave en Romanos a los que aman a Dios la mitad de las cosas les ayudan a bien eso dice el texto todas las cosas nos ayudan a bien si Dios es santo hermanos entonces ¿cómo deberíamos vivir? dígame usted con rectitud pero además si agregamos que Dios es soberano entonces vivamos con temor reverente pero por sobre todo con plena confianza y seguridad en Él aún hermanos en nuestros pecados Él obra para bien de nosotros con rectitud